¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Primero que nada, bienvenidos a un nuevo video. Queremos invitarlos a que se suscriban al canal. En Mentor de Diseño, el objetivo básico que tenemos es dar a conocer los proyectos que hace un diseñador industrial y por supuesto a que las personas identifiquen plenamente qué es el trabajo del diseñador industrial. Posteriormente, vamos a mostrar en este video tres proyectos que tenemos de cocina, cómo los estamos realizando y recientemente estos proyectos los hemos generado para clientes y queremos mostrarles los tres pasos básicos con los cuales partimos en R&M Studio para diseñar una cocina. Desde el paso básico que es el levantamiento de las medidas, posteriormente generar las propuestas de diseño y finalmente hacer una presentación y una cotización. Si tú estás interesado en el video, quédate hasta el final. Saludos. El primer paso y sumamente importante para el diseño de una cocina, por supuesto, es el levantamiento de las medidas. Entonces, hay que tomar en cuenta varios puntos, como obviamente las salidas eléctricas, las hidráulicas, las sanitarias, sacar las medidas de los contactos, de los apagadores, inclusive es necesario hacer anotaciones de hacia dónde tenemos los accesos, hacia dónde tenemos los accesos, las ventanas, si es posible ir anotando las sugerencias del cliente en cuanto a acabados, en cuanto a acomodo del mismo diseño de las cocinas. Y, pues obviamente esto lo vamos a tener que acomodar en un boceto a mano alzada, pues como herramienta básica y de levantamiento de medidas. Posteriormente, hay que también sacar fotografías del espacio, de cómo está actualmente, para tener esas referencias. Como les comentaba, los contactos son importantes, el tipo de línea blanca que se tiene actual, si se va a cambiar por completo, las entradas de luz, las alturas de los espacios, los accesos. Todo esto, pues por supuesto, tiene que irse reflejando en nuestro levantamiento, que es nuestro punto siguiente, el número 2, en el desarrollo y el diseño de cocinas. En nuestro paso 2, las referencias que tomamos, por supuesto, van a ser las que generamos en nuestro boceto, en nuestro levantamiento. Es importante tomar en cuenta muy bien las medidas, para que nuestro diseño esté lo más cercano posible, pues al espacio que se tiene disponible en nuestro proyecto. Obviamente, pues aquí en esta etapa lo que vamos a hacer es generar propuestas ya sea sólidas, como en este caso todos los frentes están en verde, o como esto que acabo de ocultar, que al final también el cliente va a determinar si quiere que se haga con frentes de madera, o con porfil de aluminio, con vidrio. Eso es lo importante en esta etapa, que podamos ajustar, acomodar los elementos y de manera simbólica representarlos, aunque sea de manera como una maqueta, con la cual el cliente establece si quiere el acomodo de esta manera, inclusive las alturas, los acabados, el tipo de herraje, la línea blanca, como en este caso el tipo de campana que se está proponiendo, y pues todo este proceso todavía es susceptible a cambios. De igual manera lo que podemos ir trabajando es ya los espacios pensados con los acabados de acuerdo a lo que ya se tiene, como en este caso la solicitud del cliente fue generar los frentes con Nogal, y por supuesto respetar lo que ya se tiene, la cancelería que tiene el cliente en este espacio, pues es cancel negro, un piso laminado en color gris, y la intención es que la cubierta vaya de acuerdo y se acomode a los acabados que se tienen, al igual que los frentes, y por supuesto pues ir pensando en los acomodos de acuerdo a nuestras vistas, como en una vista superior, en una vista frontal, en una vista lateral, y analizar pues de manera ya formal todos los acabados que vamos a ir teniendo en nuestro diseño, porque pues al final todos estos muebles ya tienen medidas estándar, los frentes, las alacenas, las alacenas superiores, los gabinetes que tenemos de este lado, pues ya son medidas estándar, las puertas, los gabinetes superiores, y pues al final en esta etapa es la parte creativa divertida en la que pues tiramos propuestas, y que el cliente va aceptando o cambiando a su gusto y a su parecer, de acuerdo a lo que pues tiene pensado para su proyecto, pero nosotros tenemos esa capacidad de empezar a proponer. En esta tercera etapa del desarrollo de la cocina o de las cocinas, pasamos a la parte de visualización de render, y nosotros trabajamos específicamente con Keyshot, ya que es una herramienta muy muy buena para generar render rápidos, aquí lo importante es que el cliente se le transmita los acabados finales, las medidas y las proporciones del diseño. Para este caso en específico tenemos esta cocina que tiene frentes color blanco, en alto brillo, y con su perfil Gola, la verdad es que son cocinas de un promedio de 60 a 80 mil pesos, incluyendo ya la línea blanca, y por supuesto los frentes son nacionales, entre ellos aquí tenemos un tipo de material laminado, que tiene textura, entonces prácticamente en esta etapa lo que hacemos es generar algunos renders, algunas visualizaciones, con las cuales el cliente entiende perfectamente el diseño, para eso es que nos apoyamos generando con Keyshot estas visualizaciones, de cada uno de los espacios, y por supuesto las proporciones, en cuanto a los gabinetes, como en este caso que son los muebles de la parte inferior, y las alacenas que son los elementos de la parte superior, incluyendo el tipo de línea blanca que elige el cliente, para este caso y en esta propuesta se elige una parrilla, y de manera independiente se tienen los hornos, tanto el de convección como el horno de microondas, y del lado derecho pues prácticamente viene una tarja, la campana es una campana extractora estándar, y prácticamente la cubierta pues es una cubierta cover, que es una marca nacional, y que nos permite tener un acabado interesante, y que se unifique con el diseño, entonces prácticamente para esta etapa, lo que estamos haciendo es generar esas vistas del acomodo, como podrán darse cuenta aquí en una vista superior, se tiene una pequeña barra desayunadora, del lado izquierdo tenemos un nicho donde se oculta el refrigerador, luego una alacena, y por supuesto al final un mueble donde ya les había mostrado en la vista anterior, donde se acomodaron los hornos, posteriormente aquí están todas las alacenas superiores, donde se incrusta la campana, y por supuesto pues de la parte inferior la parrilla, de este lado la tarja que es de forma individual, y pues prácticamente en este diseño, lo que nosotros estamos tratando de hacer, es comunicarle al cliente, pues los acabados de acero inoxidable, como son la línea blanca, los acabados que estamos proponiendo, para el interior de la cocina, y los colores de los muebles en específico, que son los frentes, en este caso es un acabado madera veteado, y prácticamente pasamos al siguiente ejemplo de cocina, para nosotros cada cocina es un reto de diseño, porque hay que enfrentarnos a varias circunstancias, la primera es homogenizar las texturas que vamos a proponer, dentro del desarrollo de las cocinas, en este proyecto nos enfrentamos a que hay una combinación grande, de texturas, como es el techo, el piso, este mosaico que viene en las paredes, y esta cenefa, algunas texturas como es este muro que venía a doble altura, lo único que elegimos al hacer esta propuesta, pues prácticamente fue, que la paleta de colores, estuviera cercana a las texturas que ya se tienen actualmente, posteriormente, en este diseño en específico, tomamos un punto importante para partir, que todo el ciclo de la cocina lleva, tres momentos, en los que la persona llega a la cocina, descarga las cosas que compró, la despensa, posteriormente va a hacer una limpieza hacia la tarja, y de este lado en una esquina, lo que se intenta hacer es tener una área de preparación previa a la cocción de los alimentos, posteriormente, pues ya en esta zona donde se tiene la parrilla, lo que se identifica es ya la cocción de los alimentos, y al final, tenemos esta pequeña barra como de desayunador, pues con la cual se cumple el ciclo que les menciono, en la parte de este lado, descarga, limpieza, prepreparación, obviamente cocción, y de este lado, pues servir, al final, tenemos también un área donde vamos a acomodar el refrigerador, y un espacio de almacenamiento, pero prácticamente este diseño, pues son los elementos con los cuales se jugó para llegar al resultado final. En este último diseño, en esta última propuesta, queremos mencionar algunos puntos que son importantes, al diseñar una cocina. Creo que lo más importante al generar un proyecto de este estilo, es tomar en cuenta los espacios que están ya predeterminados para el desarrollo de esta cocina. generalmente un arquitecto tiene tolerancias en centímetros para los muros, para los accesos, para los acabados, y al final, cuando tú estás trabajando el diseño de una cocina, esto va a afectar. hay que tomar en cuenta la creación de algunas tolerancias de ajuste en los frentes, en los acabados, porque, por supuesto, en el desarrollo de los muebles, las tolerancias pueden ser de milímetros inclusive, y, pues esto al final va a pegar, y siempre hay que resolverlo de una forma creativa. Asimismo, también, hablando justo del tema arquitectónico, hay que tomar en cuenta, dentro ya de la cocina, dónde se tienen las salidas hidráulicas, sanitarias, las del gas, por ejemplo, entonces todo esto nos va a ayudar para que los contactos y los usos que le demos a la línea blanca, pues estén elegidos al 100% y, por supuesto, funcione en nuestra cocina como nosotros lo pensamos desde el principio. Otra cosa que es importante para tomar es los acabados. Al final, esto es como que los acabados son un punto de partida, para que una cocina funcione bien. Los acabados deben de unificarse con los detalles finales de la misma cocina, como en este caso el frente nogal, el acabado en micro concreto para la cubierta, y tomar en cuenta que ya se tiene, pues, un acabado aplanado en color blanco, ostión, y en el piso, pues un piso laminado como veteado gris. Entonces, eso funciona perfectamente para que se unifique el diseño, y también, por supuesto, por último hay que mencionar que la orientación misma de los espacios, pues van a dar como resultado que nuestro diseño esté atinado en el sentido de que sea funcional y que también luzca bien. Esperamos que te haya gustado este video, también esperamos que dejes tus comentarios al final, si es de tu agrado ver este tipo de proyectos, háznoslo saber, o cualquier comentario, pues estamos a tus órdenes. No olvides suscribirte al canal, y agradecemos que puedas seguir viendo el contenido de Mentor de Diseño. Un saludo a todos. Un saludo a todos.